Bueno, pues así están las cosas, poco a poco, que llevamos, como digo, a la recta final de las temporadas, a ver de qué son capaces los nuestros de cara a sus objetivos finales. Lo iremos contando, desde luego que sí, lo más inmediato, el partido de Balomano de mañana, del que les daremos la última hora a mediodía. Adiós, buenas noches. Ahora toda la información del tiempo para las próximas horas. Hasta mañana. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta edición de los Deportes de la Ocho. Vuelve el Balomano, teníamos ganas después de un fin de semana de parón para los de David Pisonero. Mañana regresa la competición a Huerta del Rey, con público en la grada, pero también, ya saben, a través de la Ocho Valladolid, si no pueden asistir a ese partido. Partido interno. Bueno, pues un David Pisonero que, obviamente, afronta esta recta final de la temporada con las mismas garantías que el equipo. Cree que los suyos están bien para ese partido de mañana ante un Villaranda que, ojo, avisa enseguida, lo escuchamos, de las dificultades de este equipo. Pero tiene una cierta duda, ¿cómo va a responder su equipo después de varios días de parón? Bueno, pues mañana a mediodía, Eduardo, les dará la última hora, la previa de este partido, que, recuerdo, arranca a las 8 de la tarde, mañana miércoles. Y mañana miércoles, por la tarde, también vuelve a los entrenamientos el Real Valladolid. Día y medio de descanso para afrontar el siguiente envite, el de Valencia. Ya lo saben, veremos. Y en ese trabajo, en esa sesión de mañana, está Luis Pérez, que tuvo que retirarse en el último partido por, parece, una lesión muscular. Y, sobre todo, si se reconoce esa lesión, a ver para cuánto tiene el lateral. El que ha hablado en las últimas horas parece reincorporado para la causa y nos alegramos es Michel. No ha sido de la partida mucho esta temporada, pero cierto es que tanto la segunda parte en Samames como el otro día frente al Betis fue uno de los más destacados. Lógicamente, a él como uno de los capitanes le toca, en esta recta final, en esta recta importantísima, tirar de galones. Lo tiene difícil, no imposible, lógicamente, el Real Valladolid, que depende de sí mismo. Lo tiene más difícil promesas para clasificarse. Finalmente, de cara a sus play-off, ha perdido muchas balas en estas últimas jornadas de liga. La situación ahora mismo está así. Vamos llegando al final de las temporadas, de los compromisos o de las campañas para nuestros equipos. Y se han complicado algunos, no solamente, por ejemplo, los de Javi Baraja, también los de Hugo López. Porque sí que es verdad que siguen teniendo... Gracias.